Queridos hermanos, iniciamos hoy. La Palabra del Señor nos trae, como siempre, su mensaje en este domingo. Ya estamos en el cuarto domingo del Tiempo Ordinario. Como siempre, es la palabra que sale a nuestro encuentro en esta semana, ¿verdad?, del cuarto domingo del Tiempo Ordinario. Nosotros celebramos en Paraguay a San Blas, que es nuestro patrono. Es un patrono secundario, ciertamente, en el Paraguay. Y la Palabra de Dios la tomamos desde Jeremías. Estamos en el capítulo 1, 4, 5, 17 y 19. La Palabra del Señor llegó en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Ciñete la cintura, levántate, diles a todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Bueno, así comienza este libro del profeta Jeremías. Yarajia, que significa Dios reconstruye, Dios levanta. Añande yara, añande yara, añade yagi. Apeal añande yagi apuajina. Añande yagi, intenta, digo, este día a San Blas se lleva. Patrono del Paraguay secundario, pero es patrono de nuestra nación. Y esto nos tiene que hacer acordar, justamente, al celebrar San Blas, nos tiene que hacer recordar lo importante que es el volver a levantarnos, ¿verdad? Jeremías que significa eso, reconstruir, confiar en el Señor y la palabra del Señor que llega justamente a cada uno de nosotros nos hace profetas porque al final nos está diciendo a cada paraguayo, a cada paraguayo no solamente a cada cristiano, a cada católico, a cada paraguayo nos dice antes de formarte en el vientre materno yo te conocía Es decir, esa responsabilidad de la construcción del nuevo Paraguay, de una nueva sociedad y más aún en este año en que nosotros estamos concluyendo y cerrando este trienio de los jóvenes Y así entonces después nos dice, porque yo te pongo, dice, como una plaza fuerte una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país combatirán contra ti, pero no te derrotarán porque yo estoy contigo para liberarte Esto es lo que nos dice el profeta Jeremías, esta es su propia vocación, su propio llamado Lo importante es destruir y construir, lo importante es no tener miedo porque dice, yo te pongo hoy como una plaza fuerte, una columna de hierro La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén